Es un orgullo para mí estar esta noche conviviendo, digo perdón, conviviendo con ustedes. La verdad estoy muy orgulloso de tener en mi canal de visita otra vez a Maestros Aires que ya conocen. Y la verdad es que estoy más, más contento porque hoy vamos a grabar un tema que me han pedido muchísimo en el canal. La verdad es que no me lo sé todavía, pero lo vamos a hacer, lo vamos a improvisar porque los queremos a ustedes. Probablemente es el último video que suba de cantarlo así porque, pues como saben ya tenemos un proyecto en el cual vamos a estar con mucha difusión, pero toda la música nueva la van a poder seguir próximamente en otro canal. Entonces vamos a despedir este como se merece y obviamente vamos a seguir subiendo contenido de repente, canciones como las que me piden de Codo Verde, etc. Pero pues ojalá les guste y disfruten de esto. ¡Échale Maestros! Quisiera morirme en una buena edad porque eso de amor que me trajo problemas a través del bar. Soy amigo, tu cara, las ganas de verte no se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido. Dime cantinero, tú sabes de pena, a los cuantos grados me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima. A través del paso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Dime cantinero, tú sabes de pena, a los cuantos grados me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima. A través del paso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. A través del paso yo la sigo queriendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Ahí está, ahí sin autotune, papá. Un abrazo y que Dios los bendiga. Muchas gracias, buenas noches.